La cámara reflex ha sido y es la favorita tanto de los fotógrafos profesionales como de los buenos aficionados a la fotografía. No sólo por la relación calidad de precio tan excelente que ofrece, sino por la gran cantidad de accesorios fotográficos que puede incorporar y que hacen de ella una cámara ideal para todas las situaciones fotográficas imaginables. Debe su nombre al sistema de visión por reflexión de espejos. La luz que entra por el objetivo transporta la imagen que quedará impresa en la película, pero antes esa imagen llega al espejo reflex situado a 45 grados en el cuerpo de la cámara y sale rebotada hacia un pentaprismas de espejos donde de nuevo rebota hasta salir por el visor y llegar a nuestro ojo. Debido a esto se produce un auténtico disfrute a la hora de encuadrar y ver por estas cámaras. Las cámaras digitales emplean otro sistema. Tienen una pantalla LCD donde se ve muy cómodamente la imagen aunque a tamaño algo pequeño. Toda cámara reflex, a pesar de que parezca un bloque compacto, se separa en dos partes, cuerpo y objetivo. Al lado del objetivo encontrarás un botón. Presiónalo y manténlo presionado. Gira el objetivo hacia tu derecha sujetándolo firmemente y verás como éste se desplaza del cuerpo de la cámara. Suelta el dedo del botón y saca el objetivo. En algunas cámaras se gira hacia la izquierda. Para colocarlo otra vez, busca un punto rojo o similar en el objetivo, hazlo coincidir con otro igual en el cuerpo de la cámara y el objetivo encajará. Ojo, no lo sueltes aún. Gira el objetivo y verás como él solo se enrosca. Cuando lo haya hecho, oirás un clic. Es la prueba de que está bien enganchado. En las digitales no reflex, al ser cámaras compactas, cuerpo y objetivo es una única pieza. Cuando quitamos el objetivo en una cámara reflex, el espejo a 45 grados queda al descubierto. Ten mucho cuidado de no tocar con nada ese espejo, así como de no limpiarlo. Va muy finamente ajustado y cualquier presión lo desequilibraría. De la misma manera, evita tocar con los dedos la lente trasera del objetivo, pues no viene protegida y se podría rayar con facilidad. Ojo a esto que te vamos a contar. Los objetivos vienen con las lentes perfectamente pulidas de fábrica y no deben limpiarse jamás. Una persona que limpia la lente de su objetivo con asiduidad, al poco conseguirá quitarle definición y las imágenes que produzca no tendrán ya la misma nitidez. Por eso, cuando se compra un objetivo, debemos ponerle rápidamente un filtro protector. Son baratos, resistentes y no quitan luz. Lo colocaremos inmediatamente enroscándolo en el objetivo y se dejará puesto para siempre. Cuando haya que limpiar, pasaremos la valleta sobre él, nunca sobre la superficie desnuda del objetivo. Además, nos protegerá el objetivo contra posibles golpes o rayaduras. Cada objetivo que tengamos deberá llevar un filtro protector. Esto no debéis olvidarlo. En algunas cámaras digitales, este filtro protector viene instalado delante de la lente del objetivo, aunque en caso de rayarse no podréis cambiarlo.